Entre y cada día Un cigarro Creo que la gana está un poco grande Vamos a bajarla Ahí A la izquierda y a la derecha No, a la derecha, un segundo A la derecha, una derecha Coño No, a la derecha No, a la derecha Hostia, es que es un cubo No lo sabía No lo sabía, es que es un cubo Vamos con... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!